Es mi tejana la más bonita, otra como ella no he de encontrar Con su besito me dio la vida, con su mirada me hizo llorar Ella es mi dicha y ella es mi anhelo, le da consuelo a mi corazón Tengo el orgullo de ser el dueño de la más bella de esta región Tengo sus ojos negras, pestañas y su boquita como un rubí En mi memoria llevo grabado todos los besos que yo le di En San Antonio hay muchas flores que no se puede nunca escoger Porque al mirar las compré directas, que Dios las hizo con su poder Es mi tejana sangre española la que mis venas puede calmar Una morena de hojas, pero que sus amores no hay de olvidar